El jurado en lo alto de Calumbo, respetando la diversidad, entregando valores muy claros, para hacer a debajo se llamaba. Acogida en tu nombre y en tus altas, maestro seguro se entregará, el apoyo y la sabiduría, que los niños tendrán que irradiar. Alma seca, te llamamos todos, yo te llamo en su lugar sin paz, pues sembraste en mi alma y en mi mente, los valores que he de recordar. Nuestras voces, penas de alegría, acariciando un hombre José Manuel, a mi mente a la escuela de bien, no despega el mundo con la panza del saber.